Hey, que onda chicos, hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal Chicos, en esta ocasión les tengo preparado algo super picante Vi que muchas personas me estaban nombrando que yo tenía Trippie agregado a mi lista de amigos Así que nada, para los que no lo conocen, Trippie es un tiktoker También sube contenido a Youtube, así que sus redes sociales la van a tener en la descripción Así que nada gente, no tuve mejor idea que hacerle una broma Él tiene novia, una vez jugamos con su novia y todas esas cosas Decidí hacerle una broma por ahí Así que nada chicos, es una persona muy seria Seria en el sentido de que cuando te habla, como que Vos decís, loco, este chabón Te va a agarrar y te va a cagar a piña, literal Así que nada chicos, disfruten mucho el videito Porque la verdad, sufrí mucho haciéndolo, literal, no me tenía fe de que salga bien Así que nada chicos, no se olviden de dejar un like Si no están suscritos, no olviden de suscribirse y disfruten del video Bueno vi que mucha gente me estaba comentando que lo tenía Trippie agregado en el juego Así que nada, le iba a mandar un susurro, le quiero hacer una broma, no se como vaya a salir Le iba a mandar un susurro y a ver si sale de grupo Vas a ver que pasa, porque literal, o sea es un chico super serio Me da cosa hacerle una broma, porque no se como pueda llegar a reaccionar Incluso me puede llegar a eliminar o cosas así Vamos a ver si me contesta, debe estar ocupado Quizá está grabando algo y estoy acá molestando Ahí se puso en línea, se puso en línea Vamos a invitarlo, estoy super nervioso, se lo juro Hola guapo Hola ¿Qué onda rey? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Con sueño ya te iba a ir a dormir? ¿Estoy en eso? Nah Yo te iba a invitar para jugar un rato, boludo, hace rato que no jugamos ¿Qué querés jugar? Nah, te iba así para jugar ahí en entrenamiento ¿Qué onda? Contame, contame qué estabas haciendo, boludo, porque hace rato no hablamos Como te digo, ahora estaba por dormir, tengo un sueño, estoy super mal dormido Claro, pero ¿estabas grabando o estabas jugando nomás? No, no, estaba jugando, estaba en el juego por entrar nomás en línea, sin hacer nada Ah, ok ¿Y qué onda la Romy, todo bien? Eh, sí, creo que ella iba a hacer tareas ahora Ah, ok, ok A mí me dijo que se iba a dormir, ¿eh? A vos te dijo Sí, me dijo que se iba a dormir Ya ni siquiera se va a hablar contigo, bro Ah, ¿qué no te dijo? No, bro Hablamos por Instagram, bro No creo Igual no creo que te moleste, ¿no? No, bro, no me molesta, todo bien Ah, ok No haya nada raro Che, ¿y qué onda? ¿Tipo se conocen en persona y así? ¿No me contaste eso? Sí, sí, nos conocemos, sí Ah, ok ¿Y sabías que iba a venir a Buenos Aires ella? A Buenos Aires, ella ni siquiera quería ir a Argentina Yo la invité a ir y me dijo que no quería No creo Pero eso es lo que te dice abajo O sea, mirá, yo te explico un buen plan Yo te explico un buen plan porque somos amigos y todo eso, ¿no? Yo te invité más que nada para hablar una cosita entre nosotros de hombre a hombre Ok Eh, yo me hablo con tu novia Y nada, es muy linda y lo sabés porque por algo es tu novia, ¿no? Es muy linda Y nada, quería decirte eso, que me gusta y que hablamos y así Y que ella tenía pensado venir a Argentina a conocerme y todo eso Me estaba, me estaba grumeando, ¿no? ¡Tengo miedo! No, bro, en serio, en serio Es más, también hablo con Pablito también Nos hicimos muy buenos amigos y así Y tipo, a veces me dicen que soy como re pesado y así Y que no lo, no lo dejás jugar tranquilo y todas esas cosas, ¿viste? ¿Pablito te dijo eso? Sí Sí, claro Pablito me dijo eso Me dijo, a veces se enoja y dice Porque no la acepto para jugar o para grabar, todas esas cosas, me dice Y yo le dije que poniéramos amigos y todo eso Y tal vez si va a venir con tu novia para acá Y tu novia dijo que Pablito y Romina van a ir para ahí Claro, van a ir para acá Y yo te tengo que creer eso ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Bueno, como quieras, rey Yo te estoy avisando nomás Es para que quede todo peor entre nosotros, ¿viste? Porque, o sea, aunque vos no sepas Tipo, tu novia no te quiere decir, ¿entendés? Mira, escuchame ¿Cómo te va a decir ella? Si nosotros somos amigos, ¿entendés? Nosotros somos amigos ¿Cómo te va a decir? Che, amor, o no sé cómo te diga, ¿no? Me gusta Greco, no te vas a decir, amigo Muy sexy Ese es mi único problema Por eso es que vengo y te lo digo yo Porque yo quedo con Romina y todas esas cosas Pero si le gustara a vos no estaría conmigo, bro Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Es que ese es el tema Vos estás ahí, yo estoy acá, rey Pero yo no la tengo atada, bro Y bueno, y por eso mismo que se viene para acá Vaya Eso explica muchas cosas Y Pablito Recopado, no sé, como Él agarró y me dijo, ¿viste? O sea, ellos están con vos, dicen por Por las vistas nomás Porque vos generás, haces contenido Todo eso y le haces publicidad gratis, básicamente Solamente por eso están con vos Escuchame Es lo que me dijeron ellos Yo te la recorto, amigo Es que, mirá Yo sin pruebas no te puedo creer Eso que me estás diciendo tampoco Es que te puedo dar las pruebas Ellos no son así, bro Ellos no son así, bro Ellos no son así Claro, amigo Pero no te van a ir a decir la verdad, ¿entendés? Che, ponlele Tú no te vas a ir a decir Che, me gusta Greco Porque sabes que nosotros no hablamos Y somos amigos, ¿entendés? Pero, por ejemplo, Pablo Que Pablo a mí no me molesta Que Pablo hable contigo o así Y bueno, pero él, o sea ¿Sabes lo que pasa? Y no creo que Pablo te está diciendo eso de mí Es que, ¿sabes lo que pasa, Rey? Es que ustedes graban videos Y todas esas cosas Vos cómo le explicabas Para la gente que Pablo se fue por acá Romina se fue por acá Y todas esas cosas, ¿entendés? Por eso es que ellos tampoco quieren ser malo contigo Yo tengo un buen plan ahí Para que quede todo bien Y para que vos te fijás Como lo puedo hablar con ellos, ¿entendés? Porque ellos no quieren Ninguno lo de y habla todo Por eso es que vine a decirte yo Porque nosotros supuestamente somos amigos, ¿entendés? Por más que no juguemos Ni hablemos mucho O sea, vos sos un amigo para mí Encuentro esto misterioso Muy misterioso Decí que soy tu amigo Pero me lo estás diciendo De una forma bastante brusca también No, amigo O sea, no es brusca ¿Entendés? Yo te estoy tratando de ser sincero Vos comprendés un poquito a mí Porque yo vengo y te digo La mejor manera Para que vos entiendes Que quede todo piola No, la verdad que De la forma en la que me lo estás diciendo Me está cayendo un poco mal Porque, no sé Como que me estás buscando molestarme Con lo que decís No te estoy buscando molestarte, Ray Simplemente estoy tratando de ser sincero Prefiero decirte yo Que somos amigos Antes de que termines peleado ahí Con tu novia Y todas esas cosas Que termines todo bien, ¿entendés? Por lo menos rome Y si estás conmigo No me importaría O sea, está todo bien Si es tu amiga, ¿entendés? Y dale con eso No sé si estás bromeando Pero de verdad Ya me estás molestando ¿Y por qué bromearía, eh? ¿Por qué te haría una broma Si ni siquiera tenemos ese trato Como para hacerte una broma? O sea, todo piola No sé qué buscar Pero de verdad O sea, me estás molestando Yo te estoy diciendo Amigo Escuchame Yo vengo a ser sincero Porque creo que Pero de la forma que me lo estás diciendo Me está faltando respeto Es porque estoy tratando de ser directo, amigo No sé si te he acostumbrado a la mentira Pero yo te voy con sinceridad, ¿entendés? Ese es mi punto Soy una persona transparente Yo sé decir la verdad No ando con vueltas Ni tampoco te hablas todo tiernito Así como para que No sé Pero empezando Si tanto me decís que Pero tanto me decís que sos mi amigo Empezando me hubieras dicho todo Desde un principio Es que... Es que se fue dando Eso es lo que voy a entender ¿Ahora te parece que un amigo hace eso? ¿Quién sabe? Y la verdad que no La verdad que no Pero vos te pensás que tu novia Se va a fijar en tu amigo Ponete en mi situación Ponete en mi situación Claro ¿Tendría que te hicieran eso? No Es que es normal, amigo El que quiere estar conmigo O que alguien venga a decirte O que alguien venga a decirte algo así A mí, sinceramente Yo soy una persona Que quiere estar conmigo Se va a quedar conmigo Y el que no Pues bueno O sea, cada uno está donde quiere estar ¿Entendés? Pienso tal cual Pero vos ponete en mi lugar Si yo digo que soy tu amigo Y... Y... No sé Que tú no... Vos tengas una novia Y tu novia me empieza a hablar a mí Y que yo te diga las cosas Después que ya van Sí Pero amigo Las chicas van y vienen Las chicas van y vienen O sea, la mitad Sí, claro Pero ¿Dónde está el respeto Que nos tenemos que tener como hombres? ¿Dónde está el respeto, bro? No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Igual te quiero pedir disculpas Porque ya sé que tenés razón O sea, que me estoy... Quizás me estoy pasando un poco Y así, pero... Nada Yo creo que esté todavía en tripi Vos sabés Nos llevamos todos bien o no? Yo me decí eso de Pablito Vos sabés que con Pablito no, bro Pero Pablito sea un caso aparte O sea, eso es lo que... Pablito es Pablito Pablito es Pablito Y bueno, pero él también quiere ser mi amigo, ¿entendés? Tipo, quizás ya no aparezca en tu video Y toda esa cosa Porque a mí me molesta, ¿entendés? Vos creés que yo te voy a creer a vos Que Pablo no quiera aparecer en mis videos Y no, amigo Y no, amigo ¿Sabés por qué? Porque Pablo es una persona No es un producto Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero yo me uso como producto Es más, él me da ideas a mí para grabar Eso explica muchas cosas Yo tengo una amistad con Pablo No es que el... Es una broma, amigo Es una broma, amigo No carajo, bro Es una broma, rancio Te estoy grabando, boludo Estoy temblando, bro What the fuck Ni siquiera me hablo con tu novia Ni sé quién es Pablito, boludo Lo conozco por tu video Nomás, güey, te voy a robar todo ¿Cómo que no conoces a Pablito? Lo conozco por tu video Ni siquiera hablo con él Ni nada, boludo Y Romina Y tu novia la conocí, sabén Disculpad, amigo Estoy temblando, amigo Te juro Me disculpad, Ray No pasa nada, amigo Amigo, encima me da miedo Porque vos sos bastante serio, ¿entendés? La forma de hablar es como que metés tensión Cuando hablás Y por eso me da miedo Si yo venía para hacerte la broma Y digo, bueno, está ahí Trippy Vamos a hacer una broma Te juro Se había subido un video de YouTube Y me habían comentado como un par de personas Diciendo, Tina Trippy ha agregado Que no sé qué Y digo, está, como a veces subo broma Y todo eso vamos a molestarlo, ¿entendés? No me la esperaba, bro Puta madre Pero nada, discúlpame, Ray Por eso te digo Es más, escuchame Ni siquiera tengo contacto No tengo contacto con Pablo Ni con tu novia Porque si hubiera tenido contacto con ellos Lo hubiera metido ellos en la escuadra A hacerte la broma, ¿entendés? Hubiera sido Yo lo pensé, yo lo pensé, bro No lo pensé Si yo hubiera tenido contacto con ellos Acá estaría Romy Y acá estaría Pablo Diciendo la verdad de todo, ¿entendés? Está madre, güey Así que nada, disculpame, hermano No, no pasa nada, bro Contenido, contenido I got a few bands And I turn around Flip that shit tenfold Babish on me, tolda Send me the info Got so much bands in my pocket I try to stand up And it feel like I'm motherfucking crippled Shout out my brothers They keep it a hundred We starting to move But we sending out ripples Play with my people You think that shit funny Till we come around And we pop it like people Ain't like 561 to the 585 We got brand new gloves We got brand new knives Got a brand new bitch With a whole new vibe I just wanna know She down to ride